¿Saben cuál es el mensaje político de hoy? El mensaje político de hoy es que hay una jubilada que vive en una comuna de La Meseta que tiene que hacer 200 kilómetros para dializarse una vez por semana y que a partir de este convenio esa jubilada no va a tener que pedirle a los vecinos que la lleven sino que va a poder contar con una ambulancia como corresponde. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo cuando hablamos de salud pública y cuando hablamos de esos argentinos que necesitan respuesta? Porque gobernar es eso, gobernar es darle respuestas a la ciudadanía. Me dice que se había puesto en contacto con el Ministro de Salud de Buenos Aires y dice que podemos hacer un comodato, un enroque donde tenemos las ambulancias de manera inmediata para resolverle un problema concreto a la ciudadanía y después se licita bajando los costos que es una medida de gestión de eficiencia donde incluso estuvimos hablando hoy de la posibilidad también de apalancarnos licitando en conjunto para otras cuestiones que tiene que ver con chalecos para la policía que tiene que ver con un montón de licitaciones que cuanto más escala se le da se bajan los costos. Una Argentina justa donde la salud llegue al pueblo donde la educación llegue a la gente donde lo más básico que un Estado tiene que brindarle a la ciudadanía se resuelva es una Argentina federal y establecimos prioridades porque gobernar es también establecer prioridades y quiero ser parte de una dirigencia que generacionalmente tengamos el coraje porque hay que tener mucho más coraje para ponerse de acuerdo que para gritar fuerte y pelearse. Y yo tengo el coraje suficiente para ponerme de acuerdo con Axel, con un gobernador radical con un gobernador del PRO cuando implique resolver problemas. Más del 50% de los impuestos son transitorios ¿y saben por qué son transitorios? Porque deberían coparticiparse. Seguimos yendo a una Argentina cada vez más injusta cada vez más desigual y cada vez menos competitiva y todos los que queremos a la Argentina y los que queremos a nuestra provincia tenemos esa responsabilidad. Este es el primero de muchos acuerdos que vamos a seguir firmando acuerdos con distintas provincias de distintos colores partidarios porque hay mucho para aprender.